Mis queridos y amados, que en este año nuevo que comienza pueda traernos mucha salud, paz y alegría a nuestros días. Ya estamos en nuestro nuevo viaje, llegando a esta nueva estación. Si no podemos ser el maquinista, seamos el pasajero más divertido. Busquemos un lugar cercano a la ventana disfrute cada uno de los paisajes que el tiempo nos ofrece, con el placer de quien realiza el primer viaje. No se asusten con los abismos, ni con las curvas que no le dejan ver los caminos que están por venir. Tratemos de disfrutar del viaje de la vida, observando cada arbusto, cada arroyo, aleros de camino y tonos cambiantes de paisaje. Desplieguen el mapa y planifiquen guiones. Prestemos atención a cada punto de parada, y estén atentos al silbato de salida. Y cuando decidamos bajar en la estación donde la esperanza nos ha saludado no dudemos. Desembarquemos en ella sus sueños. Deseamos que nuestro viaje por los días del próximo año sea de Primera clase. Un alma humilde, que se hizo grande por su pequeñez, por la generosidad de su corazón y su amor a Cristo crucificado, Santa Ángela de la Cruz, fundadora de la Compañía de la Cruz y conocida como la Madre de Sevilla. María de los Ángeles Guerrero González nació en las afueras de Sevilla el 30 de enero de 1846, siendo bautizada tres días después. Sus piadosos padres, Francisco Guerrero y Josefa González, trabajaban como empleados en el convento de la Santísima Trinidad, cocinando, cosiendo y lavando la ropa de los frailes. La familia Guerrero también era responsable del cuidado de uno de los altares de la iglesia parroquial, que sus hijos consideraban una prolongación de su propia casa. Infancia Desde los tres o cuatro años, Angelita, como era llamada nuestra pequeña santa, solía pasar horas arrodillada ante la imagen de la Santísima Virgen de la Salud, conversando con Nuestra Señora y llamando la Madre. Le gustaba también pasear por los altares laterales, lanzando besos a las imágenes de los santos. Casi no fue a la escuela. Aprendió a leer, escribía con letra vacilante y muchos errores ortográficos, pero sabía a la perfección el catecismo. Un día, oyó a su padre pedir a la esposa algunas monedas de un cuarto, que circulaban en la época. En su cándida inocencia, Angelita le dijo a su padre, con toda seguridad. ¿El cuarto? Honrar a padre y madre. Refiriéndose al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los padres sonrieron, encontrando gracia en aquella niña que tomaba tan en serio los asuntos religiosos. A causa de esto, hizo la primera comunión con ocho años de edad, hecho poco común en aquellos tiempos. Más tarde ella comentará, en sus escritos, que recibió a Jesús Eucaristía con mucha compenetración y recogimiento. Siempre muy limpia, aprendió de la madre la máxima, donde hay limpieza. La pobreza nunca se degenera en miseria. E insistió en mantener este principio en la compañía de la cruz, que fundó años después. El arte del zapatero. A los doce años, comenzó a ayudar en el presupuesto de la casa, aprendiendo el oficio de zapatera en el taller de la señora Antonia Maldonado. Esta era maestra en la confección de zapatos delicados, y las damas de la sociedad encargaban allí botas altas y ajustadas, polainas de satén con broches y otros calzados de moda de aquella época. Cumpliendo siempre sus obligaciones con presteza y alegría, Angelita aprendió pronto el oficio. Antonia Maldonado era muy religiosa y cuidaba de sus empleadas como hermana mayor o incluso como madre. El taller tenía un ambiente serio, de silencio y trabajo constante. Por la tarde, se reunían todas en una sala que servía de capilla, donde rezaban juntas el rosario. En pocos meses Angelita se convirtió en el centro de atención en el taller, por su competencia, simpatía y bondad, doña Antonia afirmaba que allí estaba el futuro de la niña, pues ésta tenía las manos hechas para ejecutar obras artesanales exquisitas. Con el paso del tiempo, se mejoró el espíritu religioso de la niña. Ya adolescente, sin ninguna pretensión de tener éxito o ascender en la sociedad, Angelita llevaba intensa vida de oración y hacía penitencias impresionantes. Dormía sobre una tabla, teniendo una piedra por almohada. Los viernes ayunaba en honor a los dolores de Cristo, y los sábados en honor a la Virgen. Así preparaba Dios aquella alma, sencilla y elegida, para los rigores de la compañía que ella habría de fundar más tarde. Dirigida por un virtuoso confesor. Antonia Maldonado siempre se confesaba con el petor espadilla, que tenía fama de santidad en Sevilla, en el que depositaba total confianza. Cierta mañana, al amanecer, corrió la buena señora a contarle algo extraordinario que había ocurrido en su taller, la tarde anterior. Todas estaban rezando el rosario, como de costumbre, después del trabajo. De repente, todas percibieron que Angelita, arrodillada, estaba suspendida en el aire, en éxtasis. Y de ella salía un rayo de luz, atónitas, interrumpieron la oración y observaron a la niña, que tenía los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Sin decir nada, salieron, dejando a Angelita en sus arroyos sobrenaturales. Todo duró exactamente una hora. Cuando ésta volvió al taller, sólo se quejó de que la dejaron dormir. El sacerdote quiso conocer a esta joven de 16 años, alma escogida de Dios. Y pasó a ser su confesor y guía espiritual, conduciéndola en los senderos de su singular vocación. Monja sin convento. Santa Angela sobre la orientación de su confesor, Angelita decidió ser religiosa. Nadie se sorprendió con esta decisión, viendo en ella apenas el florecer de una vocación que se fue formando a la vista de todos. Ya con 19 años, buscó a las carmelitas descalzas de Sevilla, con la recomendación del Petorres, pues se sentía atraída por la vida contemplativa. Pero la superiora, viendo la deporte pequeño y salud débil, juzgó que ella no soportaría los rigores de la regla y no quiso recibirla como postulante. Cuatro años más tarde intentó otra congregación, esta vez de vida activa, las hijas de la caridad. Entró como postulante en el hospital central, donde las religiosas se dedicaban a cuidar de los enfermos. Comenzó a tener serios problemas de salud, pero las monjas, reconociendo la virtud de aquella postulante, quisieron a sí mismo darle el hábito de novicia. Tras unas pocas semanas de noviciado, se agravó su estado. Fue a Cuenca y luego a Valencia, con la esperanza de ser favorecida por el cambio climático. Pero nada la hacía mejorar, no había otra salida sino volver a casa. Volvió al trabajo en el taller. Pero llevaba una vida austera de religiosa. Su vocación era auténtica. En 1873, hizo votos, en particular, convirtiéndose en una monja sin convento. La Divina Providencia le estaba reservando una nueva fundación, como una nueva estrella en el firmamento de las órdenes religiosas de la Santa Iglesia. Nace una nueva institución. Con la orientación del P. Torres, Angelita escribía sus pensamientos más íntimos, sus deseos y lo que llevaba en el alma como fundamento de la institución a la que ella quería pertenecer. Fue, así, elaborando las reglas y explicitando el carisma que traía en su espíritu. Estaban haciendo la compañía de la cruz, de la cual ella sería la fundadora. Su amor a Jesús crucificado hacía que ella deseara vivir crucificada con Él, en una cruz que estuviera, delante y muy cerca de su amado. En su primer escrito, así manifiesta ese deseo, nuestro Señor levantado en una cruz, en el Calvario. Otra cruz de la misma altura. Pero no a la derecha ni a la izquierda, sino delante y muy cerca. Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarlo. Sabía que debía crucificarme en aquella cruz que estaba frente a mi Señor. Con toda la igualdad que es posible a una criatura, las virtudes que más amaba eran la pobreza, el desprendimiento de las cosas terrenas y la humildad. Se hizo pobre con los pobres. Para ayudar a los más necesitados, se desprendió de todo lo material. Usó en práctica una regla casi más rigurosa que la propia regla carmelita, y fue de una humildad exquisita, reconociendo su pequeñez en todo. Adoptó el nombre de Ángela de la Cruz, para recordar que estaba clavada junto a Cristo en el Calvario, delante y bien cerca. Ella quería construir un calvario. En vez de camas, tablas para servir de colchón y almohada. Comida escasa, mucha oración y donación completa a los enfermos y necesitados. Una devoción extremada al Santísimo Sacramento y a María Santísima eran los pilares de la vida sobrenatural, de cada hermana que allí quisiera crucificarse. Deberían vivir de la completa confianza en la Divina Providencia. Compañía de la Cruz. Reuniendo a tres jóvenes valientes, comenzó su compañía en un pequeño cuarto alquilado. Poco a poco, otras se les unieron, fue necesario conseguir una casa. Siempre en un ambiente de limpieza y saludable alegría. Estas nuevas religiosas recogían niñas huérfanas y las sostenían, pidiendo limosna. Con una mano recibían y con la otra distribuían. Andaban siempre en parejas, era parte de la regla, y, como una patrulla silenciosa, recorrían los barrios más pobres, entrando en las casas de los enfermos, limpiando todo, cocinando, lavando y vistiendo con ropas limpias y decentes aquellos infelices, y, sobre todo, dándoles asistencia espiritual. Creció la Compañía de la Cruz. Falleció Elpe Torres y otros sacerdotes ayudaron a la Madre Ángela, como pasó a ser conocida en toda Sevilla. Muchas luchas tuvieron que enfrentar. Casi desistió de la fundación. Por fin, el decreto de aprobación de la compañía fue firmado por el Papa Sampío X, en 1904. La gloria de los altares. Dejando una playa de hijas espirituales esparcidas por Europa y América, valientes como ella. Madre Ángela falleció el 2 de marzo de 1932, tras nueve meses de penosa enfermedad. Durante tres días, Sevilla entera pasó ante su cadáver, venerando a la que consideraba su madre. El ayuntamiento se reunió para honrarla, poniendo su nombre en una calle de la ciudad. Cuerpo incorrupto está Ángela de la Cruz. El cuerpo de Santa Ángela se conserva incorrupto en la capilla de la casa madre. Y hasta hoy se puede ver caminando en parejas por Sevilla la silenciosa patrulla de sus hijas. Con el hábito original, idealizado por ella, buscando enfermos a quienes ayudar, crucificándose con Jesús. Adelante y bien cerca. Otra versión. Contemporánea de San Ignacio de Loyola. Desempeñó un papel destacado en la lucha contra el paganismo del Renacimiento y la pseudo-reforma protestante. Santa Ángela Merici llegó al mundo el 21 de marzo de 1474, en Desenzano, pequeño puerto de pescadores en la orilla meridional del lago de Garda, norte de Italia. Su familia era de agricultores, teniendo la santa nacido en una finca rural. De su madre se conoce solo su nombre de familia, Biancosí, originaria de la ciudad de Salo. No frecuentó escuelas. La ciencia consumada, que más tarde el Espíritu Santo le concedió, tuvo como canal solo la educación familiar. El jefe de familia reunía todas las noches a los hijos y los servidores para las oraciones y para la lectura de algún pasaje piadoso. Ángela demostró desde temprano mucha sensibilidad por tales lecturas y decidió seguir el camino de la santidad. El rasgo dominante de su personalidad era una pureza extraordinaria. Desde la más tierna edad decidió liberarse de las servidumbres del cuerpo por medio de una intensa mortificación, limitándose solo a lo necesario. Las vírgenes, especialmente las que murieron por defender su virginidad, las amaba como hermanas gemelas. Para Ángela, la virginidad representaba el amor exclusivo de Dios, sin ninguna participación de otros. Jamás imaginó otro destino para su vida que la de permanecer virgen para siempre. No obstante, era muy bonita y atractiva. A los doce años, sus bellos cabellos rubios causaban admiración a sus amigas. Una de ellas le dijo, con tal cabellera, Ángela, no le faltarán admiradores ni un buen matrimonio. Tales palabras, que encantarían a cualquier muchacha, solo le causaron remordimiento. ¿Algo en ella podía entonces llevarla por un camino que, más que todos, rechazaba? Se sonlojó avergonzada, y apenas llegó a casa, puso ceniza y hollín en el agua hirviendo, sumergiendo sus cabellos en esa mezcla, lo que repitió por varios días, hasta que perdieron su hermoso color dorado. Así, a los doce años, sacrifica su belleza para que ninguna otra mirada caiga sobre ella, sino la del divino esposo de las almas. En aquel mundo en el que la corrupción del renacimiento era ostentada con desaliento y petulancia, ella levanta el inmaculado pendón de la pureza y de la virginidad. Las primeras pruebas. A los trece años, aún bajo el influjo de las grandes consolaciones que recibió con su primera comunión, una gran prueba la alcanzó, el fallecimiento de su padre, modelo de hombre católico. Ejemplo de virtudes domésticas y continuador de las más preciosas tradiciones familiares. Aunque muy a menudo los padres de los santos no son recordados, en muchos casos ellos fueron, por su ejemplo y por la educación que dieron a sus hijos, verdaderos instrumentos en las manos de Dios para la santificación de estos. Ángela bien comprendió lo que había perdido y lloró la muerte de su padre. El gran amor que le dedicaba estaba todo impregnado de un filial reconocimiento. Dos años después, su madre también fue llamada a la eternidad. Seis años más tarde, le tocaba a su hermana dejar esta tierra. Dios quería eliminar del corazón de la joven hasta las más sagradas y legítimas ataduras terrenales, para que ella se entregara enteramente a su amor infinito. Dios le anuncia su misión. En el año 1506, para atender a sus anhelos, Dios le hizo conocer su designio sobre ella. Cierto día, cuando trabajaba en el campo, alrededor del mediodía, se separó un poco de las jóvenes que la acompañaban para rezar sola, entre las viñas. Fue entonces que Dios le favoreció con una visión, en que aparecía una escalera que iba del cielo a la tierra, por donde subían y descendían un número incontable de vírgenes, amañas, ligeras, cantando cánticos celestiales, en el que eran acompañadas por ángeles, cuyos instrumentos llenaban el aire de melodiosas sonoridades. Los sonidos, los colores, los movimientos se fundían en una especie de apoteosis de la pureza sin mancha, del candor del lirio y de la virginidad perfecta. Una de ellas se destacó de entre las compañeras. Ángela reconoció en ella a una amiga fallecida y ésta le dijo. Ángela, sepa que Dios le concedió esta visión para indicar que, antes de morir, usted deberá fundar en Brestia una sociedad de vírgenes semejantes a éstas que ve, tal es la disposición de la providencia a su respecto. Después de tales palabras los cantos y las melodías cesaron, la visión se evanesció. Ángela había recibido su mensaje, estaba aún transportada en éxtasis, un poco fuera de sí por lo que había visto, cuando sus jóvenes amigas la encontraron. Por inspiración divina, les contó inmediatamente la visión que había tenido, así como la misión que había recibido de Dios. Maravilladas por el relato, todas desearon seguirla en esa vía. Ni por un instante dudaron de la realidad de la visión, pues la tenían como santa y sabían que sus palabras eran fruto de un pensamiento tranquilo y reflexivo. Apostolado que transformó una región. Ángela no conocía a Brestia ni a las personas que allí vivían. Estaba segura, sin embargo, de que la fundación se haría allí, y no en otro lugar. Como no se le había ordenado abandonar inmediatamente su ciudad natal y dirigirse a la ciudad indicada, decidió esperar la ocasión suscitada por Dios para ello. Esa espera se prolongó durante diez años, durante los cuales su actividad apostólica se intensificó y se amplió. Ángela tenía una gracia natural, una suavidad sonriente, una afabilidad constante que le bastaban para atraer los corazones. En Brestia. Así, durante esos diez años, un verdadero núcleo de discípulos se formó alrededor de ella. Entre ellos, ocupaban lugar de destaque Jerónimo Pentagola y su esposa Catarina. Vivían en Brestia, pero tenían una propiedad en Patengo, cerca de Desenzano, donde pasaban el verano. Así conocieron a Ángela que, a invitación de ellos, por varias veces hizo breves estancias en Patengo, para regocijo de sus anfitriones. Ahora, en el curso de 1516 los Pentagola perdieron sus dos hijos, con breve intervalo entre los fallecimientos. Como nada podía consolarlos en su inmenso dolor, pensaron en Ángela, la única que sería capaz de darles nueva razón de vivir, de tal modo sentían en ella la presencia de Dios. Le pidieron entonces, con insistencia, que les concediera la gracia de su presencia en la casa donde vivían. Fue así como Ángela se dirigió a Brestia, ciudad designada en la visión para ser el sitio de la futura fundación. A pesar de ser mucho mayor, mucho más bulliciosa y más brillante que Desenzano, la fama de su santidad allí se difundió tanto como en su ciudad natal o en Salo. Ciencia infundida por el Espíritu Santo. Un hecho extraordinario, evidencia de la acción del Espíritu Santo sobre el alma de Ángela, llevó su fama de santidad aún más alto y más lejos. Ella, que ni siquiera sabía leer, que ignoraba todas las ciencias humanas y no había recibido otra instrucción verbal además de la materia. Constante en el catecismo, se volvió de repente capaz de leer, no sólo en italiano, sino también en latín. Y más aún, se hizo capaz de comentar la teología, especialmente la teología mística, de tal suerte que leía no sólo en los textos, sino en las propias almas, que desde entonces fueron para ella como libros abiertos. En vista de esto, a los visitantes habituales, las notabilidades y el buen pueblo de Brestia, se unieron caravanas de eruditos, teólogos, forenses, directores de conciencia y filósofos. La sometían a minuciosos interrogatorios y ni una vez cayó en error. Era de admirar la medida y la pertinencia de los términos que empleaba, la ponderación y la seguridad de su juicio, el equilibrio y la prudencia. Finalmente, toda la sabiduría que de ella se irradiaba. Todos se maravillaban de cómo habían sido superados por aquella humilde mujer, cuya ciencia enfusa superaba con facilidad, desde las alturas de la eternidad, el fatigante trabajo de siglos. Y esa integridad doctrinaria se manifestaba precisamente en los mismos años en que Lutero lanzaba su desafío, al Papa para dividir la cristiandad. De hecho, el torrente luterano engrosaba sus aguas turbias, dividiéndose en otros torrentes que surcaban Europa en todas direcciones, inflamando los espíritus a favor o contra la herejía. Al mismo tiempo se desencadenó la guerra entre el rey de Francia, Francisco y el futuro emperador alemán Carlos V, extendiéndose por todas las provincias italianas del norte. El vino nuevo del renacimiento enciende, en los ambientes intelectuales, el orgullo de la vida, que se manifiesta en las obras literarias y artísticas, en todas las capas de la sociedad. Un sensualismo triunfante. Combatiendo la revolución naciente en su propio campo, el medio social, y en aquello en que ella más se esmeró en difundir en aquella época, o sea la revolución en las costumbres, Ángela aparece como un auténtico baluarte de la contrarrevolución, oponiendo al sensualismo la pureza virginal, y a la herejía una dócil y total sumisión a la ortodoxia doctrinaria. En Roma, con el Papa. Emprendió una peregrinación a Roma con ocasión del año jubilar de 1525. En la ciudad eterna tenía por costumbre visitar iglesias, y en una de ellas se encontró con uno de los chambelán secretos del Papa. Él la tenía por santa y le ofreció conseguir una audiencia privada con el Papa, lo que ella aceptó con alegría. De este encuentro solo se sabe que Clemente VII insistió con Ángela para que permaneciera en Roma, donde ella podría dirigir, bajo su égida, obras de caridad. Ángela contó entonces al Papa la visión que había tenido en 1506 y la misión que había recibido de Dios. Convencido del origen sobrenatural de esa misión, el Papa le recomendó entonces que volviera a Brestia y cumpliera cuanto antes lo que Dios le había indicado. En Cremona. Poco después de su regreso, fue obligada a dejar nuevamente la ciudad. Amenazada de saqueo a consecuencia de las devastaciones que la guerra hacía en todo el norte de Italia. Parte entonces, como refugiada, con sus amigos más cercanos, para Cremona. Pero no se trata de la huida de una pobre mujer temblando de miedo por el terror de la guerra. Ella permanece en su posición de ángel tutelar, benefactora y guardiana. En medio del triste éxodo, su fuerza de alma polariza los corazones, levanta a los abatidos, exorciza los maleficios de la desesperación, consuela a todos. En Cremona pasa a su alrededor lo mismo que en todas las ciudades donde se encuentra. Multitudes la buscan en el lugar donde reside. Así como altas personalidades del mundo religioso y de los medios intelectuales y sociales. El helán de las almas hacia Ángela redobla de intensidad debido a las angustias de la guerra. El propio duque Francesco Esforza, de Milán, también refugiado en Cremona, sigue recibiendo de Ángela la dirección espiritual iniciada poco antes en Brestia, y de la que estaba muy necesitado, debido a la difícil situación en que se encontraba como consecuencia de la guerra. Con la paz firmada en Cambray, el 23 de diciembre de 1529, y Carlos V sagrado emperador por el papa Clemente VII, Ángela pudo regresar a Brestia. Nuevamente en Brestia, la fundación. Ella siente entonces que se acerca la hora de cumplir lo que le fuera indicado en la visión. A muchos les podría parecer exagerado el tiempo transcurrido entre el anuncio de la misión y su cumplimiento. 24 años, 1506 a 1530. Y quizás pensaron que Ángela había sido negligente. Sin embargo, si atentamos a las palabras de la amiga, veremos que el mensaje divino no exigía el cumplimiento inmediato. Muy al contrario, era algo a ser realizado antes de morir, o sea, la fundación se daría ya al final de su vida. Así, en aquel año de 1530, reunió, en el pequeño aposento donde residía, a las 12 muchachas elegidas por ella para ser el núcleo original de la compañía de vírgenes que tenía por misión fundar. Les explicó que no estaban destinadas a formar parte de una obra piadosa cualquiera, sino a permanecer vírgenes para siempre, por medio de un culto especial a la virginidad cristiana, constituyendo tal llamado una vocación muy especial. El objetivo inicial de la fundadora. Cabe aquí una interrupción en el relato de los hechos para resaltar un aspecto totalmente nuevo de la referida congregación. Es la ausencia de vida en común. Ángela no buscó un lugar donde pudiera instalar un convento para residir con sus religiosas, sino sólo un lugar donde pudiera reunirse con ellas, darles las orientaciones adecuadas y hacer ciertas oraciones en común. Ellas continuaban residiendo en sus propias casas, en el mundo, para que allí dieran un testimonio elocuente de una virtud típicamente contrarrevolucionaria, la pureza, en combate directo contra la disolución de las costumbres, característica del neopaganismo renacentista. Sus hijas no serían religiosas de clausura, pero deberían elevarse como torres de marfil en medio del charco, por la práctica de una pureza elevada y virginal, mostrando como una de las manantiales maestras de la revolución, la sensualidad, puede y debe ser vencida en su propio reducto, el mundo. El 25 de noviembre de 1535 ya había 27 vírgenes reunidas alrededor de Ángela. Al año siguiente sometió la regla de la nueva sociedad al cardenal Francesco Cornaro, obispo de Brestia, que la aprobó el 8 de agosto de 1536. Superior a general. Como era de esperar, Ángela fue elegida por unanimidad para superior a general, a pesar de las protestas que su humildad le suscitaba. Sus hijas, naturalmente, no cedieron a tales protestas, pero fue necesaria una orden formal del cardenal obispo de Brestia para que ella aceptara el cargo. Su humildad, sin embargo, hizo dos exigencias más. La de no ser designada como fundadora en el acto notarial que registró la decisión del capítulo. Y la de colocar el nuevo instituto bajo el patrocinio de Santa Úrsula. Así esperaba ver desaparecer su nombre de su propia obra, sustituido por el de la gloriosa patrona, virgen y mártir. Hasta su muerte, ocurrida en 1540, Ángela continuó siendo un modelo perfecto de santidad para sus hijas espirituales. Cuando me obedezcas, dormirás a Jesucristo. En enero de 1540, después de haber designado a la condesa Lucrecia Lodroni como su sucesora y reunido en torno a sí a las ciento cincuenta vírgenes que formaban su compañía, entregó el alma al Creador. No sin antes recomendar expresamente a sus hijas, obedeciendo a vuestras superioras. Es a mí mismo que me respetaréis, y al obedecerme, observaréis a Jesucristo, cuya bondad misericordiosa me escogió para ser, viva o muerta, la madre de esta compañía. Aunque de mí misma fuera muy indigna de ello. Así partió para la eternidad y para la gloria celestial la fundadora de la Compañía de las Vírgenes de Santa Úrsula. No es por mera coincidencia que, mientras San Ignacio de Loyola designaba la orden que había fundado como Compañía de Jesús, para indicar su carácter militante, Santa Ángela Merici daba a su instituto el nombre de Compañía. Para indicar igualmente su aspecto militante contra el sensualismo renacentista, disputando el honor de enterrarla. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por toda la región, llevando a sus habitantes a moverse en legiones para contemplarla una vez antes de su entierro. Finalmente, el 28 de enero de 1540, se realizó el entierro en la iglesia de San Afra, indicada por las autoridades religiosas. En esa ocasión, durante tres noches consecutivas apareció en el cielo una estrella de extraordinario brillo, cuyos rayos convergían hacia el punto donde estaba el cuerpo. Existe un aspecto de su personalidad espiritual que nos es aún poco conocido y en el que queda bien evidenciado. El carácter profético y contrarrevolucionario de su contemplación y de su acción. Este aspecto se aclara mediante la regla que elaboró para su orden. Así como a través de su testamento y sus recuerdos, estos documentos nos presentan a una santa que discernió los caminos de Dios sobre el mundo. Contemplaba la lucha entre el bien y el mal. Conocía y denunciaba la acción del poder de las tinieblas en las personas y en la sociedad. Pero también que señalaba y utilizaba los medios de lucha más adecuados para combatir tal poder, según los designios de Dios para la época. En fin, actuando en el presente, tenía los ojos continuamente puestos en el futuro.